Las movilizaciones exigiendo justicia para George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía de Minneapolis, Estados Unidos, también congregaron a decenas de londinenses que salieron a movilizarse hoy. Para los manifestantes, es inaceptable que sigan existiendo esas muestras de racismo en cualquier parte del mundo. En algunas pancartas de los que se manifestaron, se podían leer mensajes como las vidas negras importan, sin justicia no hay paz, destruir el racismo, entre otras. La manifestación se realizó a pesar de que diversos ministros de orientación conservadora llamaran a que no se realizara debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, las congregaciones de más de seis personas están prohibidas en Inglaterra, además de que se exige mantener una distancia social de dos metros.